hola esperters tenemos una entrevista nueva en el canal tenemos con nosotros a vanessa carballo muchas gracias por venir para que no sepa editora de rol en vivir interrumpir aquí un poco me pongo a hablar mucho y no lo dejo ahora o sea que tú portame y listo gracias por venir cada vez incluso estoy cinco minutos diciendo gracias por venir a acompañarnos hoy y darnos este ratito aquí para hablar está aquí ahora mismo como como editor de red de vivir pero es muchísimas cosas más vale es muchísimas cosas ha sido directora no directora del club critic verdad si no me equivoco presidenta presidenta presidente de los cargos que hasta ha estado ahí en un club con mucha solera aquí en barcelona yo creo que me gusta mucho hablar también de clubs y de esas veces de hecho ahí la conocí una noche que nos dejó participar presentando un cómic en una jornada de esas que hacéis en crítica son 12 horas jugando 12 horas casi nada desde ahí en las noches hay de jugar de juegos de robos en habitaciones hay perdidas en las mesas juegos de mesa que bueno por fin eso lo haremos todo esto y además también trabajaste en un workshop no entonces con lo cual voy a pasar a entrar pregunta a todo el mundo imagina respuestas y pasando tiempo jugando y dándole es que tú juegas de pequeña como todo el mundo evidentemente pero hubo algún momento que lo dejaste si luego viste con ojos modernos o siempre está ahí constantemente yo creo que no llegó a haber mucho tiempo así que igual un poco muy jovencita que estaba en el instituto tenía 14 años o 15 con lo cual realmente no hubo un gran lapso ahí de tiempo sin jugar pero sí un poquillo de tiempo sí que sí que hubo pero ya que fuiste al rol te enfocaste y te concentraste en el rol no los juegos de mesa lo típico que tienes en casa los juegos de mesa de toda la familia esas cosas enseguida pasaron rápido al ronó sí a ver los juegos de mesa había jugado pues como todo el mundo al monopoli al pleno a este tipo de cosas pero soy hija única entonces era un poco difícil jugar en casa tenía que convencer a alguien para que viniera o jugar con algún vecino porque mi padre de la segunda partida del monopoli ya me dijo que esas son cosas tuyas niña te entiendo perfectamente y jugué entonces para dominó y juegos de cartas y esas cosas que son más esto no y los juegos de guays con algún familiar esto y cuál fue tu primera partida porque además la estoy haciendo con un tag de roguero que es uno de sus primeras partidas y hay de todo tipo de experiencias en cual cual fue tu bautizo pues mi primera partida fue con unas compañeras de clase del instituto ellas bueno una parte del grupo había jugado años atrás de unions and dragons ya la llamada de tiro y un día salió el tema de conversación por unas novelas que estábamos leyendo de la dragonlands y ostras existe un juego de rol qué coño es esto cómo funciona y una de las chicas dijo a ellos puedo dirigir una partida en este caso no fue de la llamada o sea fue de la llamada de tulo no de niños and dragons porque las reglas y íbamos a ser tres jugadoras al final una se cayó fuimos sólo dos jugadoras y la verdad es que fue una locura de partida o sea como partida probablemente muy mala pero con experiencia súper divertida acabamos jugando en una terraza que tenía pisos los padres de esta chica se nos hizo de noche no se nos había ocurrido llevar linternas ni nada por el estilo en esa época no había móviles con lo cual lo de la linterna del móvil como que no así que íbamos mirando la ficha con un mechero alumbrándonos para ver qué teníamos y cada vez que hacíamos las tiradas también mirando con el mechero a ver qué había salido pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien y a partir de ahí pues ya sí que empecé a jugar un poco más la idea no para la partida lo de la ambientación bien pero claro el no poder ver ni siquiera lo que tenías delante de la cara no era lo más cómodo y finalmente llegaste a jugar una partida dragonland porque tampoco igual no encuentras nunca así sí sí finalmente la verdad es que bastante poco hay por ahí atrás hay una caja de dragonlands y yo nunca lo llegué a decir pero sí jugué un trocito de la dragonlands el problema es que casi todos habíamos leído las novelas con lo cual tenía tenía gracia pero por otro lado ya sabías lo que iba a pasar un poco como mí de hecho no es complicado no jugar a dragonland porque siempre hay no es olvidado también me sabía no pero pero te animas es el jugador o el master me gusta mucho más jugar que dirigir dirigido y dirijo durante este año la verdad es que no había dirigido nada ayer volví a dirigir después de un año y medio y fue muy rara pero la verdad es que bien si puedo elegir prefiero jugar a dirigir a mí de las pocas primeras que es más jugador que todo el mundo casi todo el mundo a pesar de las dos cosas es master hay una colección de gente que le gusta contar historias de todas las cosas y demás y no le gusta mucha de la gente a la que entrevista es gente muy creativa de este mundillo de la parte más creativa y a mí me cuesta pensar historias propias y no me gusta dirigir módulos ya escritos entonces es un problema porque tarda mucho en desarrollar mis propias historias pero no me gustan las que ya están escritas y bueno me cuesta en parte por eso no porque no te gusta seguir las campañas y esto prefieres jugar con oficiales pero interesantes pero alguna vez que me empezaba a dirigir alguna campaña que ya estaba escrita no sé si porque mis grupos de juegos son así o creo que todos lo son en verdad en cuanto se sale mucho de lo que está escrito me cuesta mucho más improvisar que si es algo que he creado yo no es para eso pues prefiero crearlo yo pero me cuesta mucho crear cosas nuevas entonces claro es un poco pescadilla de esta que se muera de la cola bueno crearlo para que luego además lleguen jugadores y te destrocen no diciendo que para aquí y para allá bueno pero eso es divertido eso es divertido de la libertad completamente para esto esto de jugar a contribuyó a tu a tu a tu futuro trabajo como traduciendo juegos de mesa o hay de juegos de rol o no todo que ver a ver yo no estudié traducción yo estudié periodismo a lo que es que como periodista el trabajo es como muy disperso porque hay muchísimo intrusismo profesional entonces 50 mil cosas y en un momento dado acabé en games workshop no para la parte de traducción sino entre en atención al cliente aunque originalmente había pedido un puesto para organización de eventos pero no me cogieron pero es que ahí viene la entrevista me dice oye tenemos esta otro si quieres yo llevaba dos años en par y fue como si hombre lo que me ofrezca y bueno estando ya allí es cuando surgió una plaza en el departamento de traducción y ya había hecho cosas de traducción pero más para mí para mis jugadores tenía un blog donde colgaba traducciones de cosas y tal como bueno mira yo me presento no sé si qué tal lo haré al menos es que la parte de maquetar sí que un poco la domino porque en periodismo había estudiado un poco y había hecho algo pero igual no soy la mejor traductora del mundo pero algo sé y bueno entre allí y a partir de ahí sí que ya con los años pues acabe dirigiendo el departamento porque conozco mucha gente que a fuerza de traducir manuales de inglés para el uso propio ha acabado todo el inglés que sabes gracias a los juegos de mesa y para que diga que no yo había estudiado en el escolar lo típico y tenía el first y todas estas cosas pero realmente aprendes mucho más inglés cuando te pones a usarlo para algo concreto que estudiarlo bueno se queda un poco en el vacío si yo había traducido soy muy fan de uno de los mundos de un yos and dragons que se llama everron que en su momento público de vida hace un montón pero publicaron tres o cuatro de los libros y hay un montón más y a mis jugadores de inglés les daba mucho palo así que yo les iba traduciendo los trocitos que creía que les interesaba o si uno se me hacía un personaje que era de una religión le traducía ese capítulo de religiones otro tal y al final claro coges mucha más práctica porque bueno esto si quieres lo podemos hablar luego pero algo que se la gente que es de traducción los traductores profesionales muchas veces no son buenos traductores de juegos de rol para la localización y necesitan tener ambos aspectos si no conoces el material que estás traduciendo por muy bueno que seas por muy profesional que seas no lo vas a hacer bien y eso es complicado encontrar gente que lo pueda hacer todo es verdad que casi casi que tienes que dar un diccionario a ellos toma estos son los términos más usados en todo que estudiar para para traducir esto y de ron eus a nosotros también nos dio fuerte en esa época por por 3.5 ahora no 3.5 y creo que lo tuvimos todo todo de ron pocas y vamos a crear pocas aventuras pero nos tocaron unos cuantos libros yo recuerdo que venga era súper guay y lástima que ahora sólo ha sacado un un librito con la ambientación que para ti bien porque porque como a ti te gusta crear tu propia aventura con que de la ambientación te parece perfecto no pero a mí me gusta a mí en los que hay en el módulo oficial y y no hay y veron era súper guay si a mí realmente las aventuras me gusta leerlas y luego las cojo y lo que acabo dirigiendo no se parece demasiado pero me gustan precisamente era no tiene algunas aventuras muy muy buenas y si no hay todo lo que hizo ahí todos los forjados los los demonios también incluso las aventuras oficiales es para saber también cómo cómo le da fin a todo eso yo me lié hasta las tres novelas que sacaron de veron que sacó las tres novelas el hombre este hasta sacaba un par de cómics incluso con historias cortas de veron que no te solucionan nada la vida no te dejan nada con tantos frentes abiertos que habría ahí el el hombre entonces tu primera si el trabajo relacionado con los juegos fue en un bolso si el trabajo relacionado con los juegos fue en un bolso y la atención al cliente no atención al cliente sería más claro no es una atención al cliente habitual no es me han fallado 50 años bueno tenía una parte de resolver dudas de gente que nos enviaba mails nos llamaba por teléfono para preguntar dudas de reglas y había toda otra parte de reclamaciones de productos que habían salido efectuosos para hacer cambios y otra parte ya más con las propias tiendas de gestión de pedidos bueno cosas de este estilo normal no sin demasiado es que una cosa que a mí siempre me fascinó me hizo mi llamada atención no cuando hubo el boom de workshop que se abrieron las tiendas en barcelona que había un montón de tiendas y demás y por aquí han pasado unos cuantos que han trabajado en en workshop y entonces pregunta lo mismo porque había oído la leyenda la leyenda mano aunque a uno dice que sí otro no lo sabe porque vosotros en el trabajo en la oficina no lo hicieron pero que para trabajar en la tienda y hacían un examen test completo completo en plan cómo se llama el cuarto señor del caos oscuro del número que no sé cuánto que quería gente que tuviera realmente que también normal no para poder vender el producto no pero que era aún joder que era aún no era aún no era una clase como se cierra aún de esto luego vamos a hacer una factura no era aún en cómo se maneja el cuarto escuadrón de los enanos de yo entiendo nunca llegué trabajar pero sí que tengo entendido que había algo por el estilo más que nada es que al final necesitas que la gente que esté en la tienda conozca muy bien el producto no sólo que sepa vender pero que sepa lo que está vendiendo porque el cliente que va a ir allí el friki que va a comprar warhammer no va a comprar cualquier cosa va a comprar la unidad que le va bien para hacer el combo con esto el personaje que hace tal y cual y si claro el tipo que te lo está vendiendo no tiene ni idea no puedes confiar en él el público muy exigente de los más exigentes de todos los de la afición y también se veía que en workshop era como una especie de es como especial la familia no lo veo como al igual que también tenéis en el debil news se ve muy como una cosita especial no hay siempre que comentas que se ve como uno que el chema te ha hecho un día en la oficina que no sé cuántos que había como si yo solo estuve en las oficinas que había en saint joan de spi antes habían estado en rueda yuria y tal y la verdad es que el ambiente era muy bueno supongo que en parte era porque casi toda la gente que trabajaba allí era friki en cierto grado con lo cual yo que sé recuerdo cuando estrenaba un juego de tronos la primera temporada la primera temporada el primer capítulo o sea absolutamente toda la oficina se pasó toda la mañana hablando del tema o sea que si no sé qué y las dos o tres personas que no se habían leído los libros que estaban flipando también oh dios mío oh dios mío esto es maravilloso y ahora estábamos allí con esta cara de no sabes lo que te espera a una chica que estaba como oh de estar que súper guay me ha gustado un montón de personajes súper chulo y tal y estábamos todos con esta cara de ay no te encariñes claro claro que está la gente que no había leído los libros claro vale 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 que solo he visto las series claro que claro en las oficinas normales habrían cuatro o cinco que habrían aquí viene la serie no habrían habría ninguno uno ninguno es que se ha leído la novela el ambiente es propicio para que para que todo el mundo y menos mal que no que no eres díaz por coger la licencia bolsa o algo con esta diseñada de anillos y hacemos batalla creo que nunca llegó a haber interés al respecto pero bueno habría habría dado y hay sus cosas desde esto y en que estuviste en algún juego concreto o en varios años de workshop en todos un poco porque estuve casi diez años trabajando en workshop ocho y medio ocho y medio casi nueve en traducción así que he hecho pues las cuatro últimas ediciones de warhammer 40.000 he trabajado en ellas la última edición que hubo de warhammer fantasy las dos ediciones de age of sigma y casi todos los juegos de especialista los juegos más breves que han salido y luego cosas como kill team como under walls blue ball he trabajado en todos porque claro es que estábamos allí para todo y te molaba tiene un favorito entre todos antes que ahora juegas sobre todo a rol no sé si luego recuperas también los juegos de mesa o los juegos de escala si te gustan los juegos de escala motas o ya te ves forzada por el ambiente vamos a darle aquí a la blue ball yo había jugado ya antes de entrar en workshop había tenía miniaturas y había jugado sobre todo a warhammer fantasy en su momento tenía orcos en un momento en que los acabé regalando medio vendiendo medio regalando porque no pintaba ni jugaba y luego al entrar en hueso obviamente rodeada de muñecos todo el día acabas pringando y me acabé haciendo en un ejército de las oscuros para warhammer 40.000 y uno de el fósil vanos para warhammer fantasy y luego mediadarte para edge of sigma acabas pringando acabas pringando acabas pringando todos los días rodeados apetece apetece devolver y también son momentos de probar los juegos de probar si funciona en la lectura de los otros y demás haz un momento para traducir un juego ¿tienes algún método? ¿cuánta gente suele trabajar en un manuscrito? bueno se puede cambiar de primera historia ¿no? sí esto es muy diferente en cada sitio por ejemplo en game workshop todo el equipo trabajaba a la vez en el mismo libro había como el equipo en workshop ha ido variando hemos llegado a ser tres personas y ocho obviamente cuando éramos ocho no todo el mundo trabajaba en un solo libro porque seríamos demasiados pero normalmente había dos o tres personas trabajando a la vez en el libro si se podía elegir una persona se centraba en las partes de trasfondo y la otra en la de reglas y normalmente había un tercero pues para revisar y cosas así pero porque en workshop el sistema es que los traductores traducen, revisan y maquetan trabajan directamente sobre la maqueta traduciendo es más complicado pero por otro lado se gana mucho tiempo en Debir no funcionamos así sino que hay por un lado traductores, por otro lado revisores y por otro lado maquetadores y en general una sola persona se encarga de la traducción de todo el libro luego hay una persona que lo revise y luego hay otra que lo maqueta y luego hacemos más revisiones al final es una diferencia ¿pero no es más seguro el sistema Debir? me refiero para que no se escapen cosillas si tienes que maquetar tú mismo, tienes la cabeza ya te digo porque estás maquetando en revistas que ya no ves nada por eso te decía como si dejabais a alguien en la banda ¿no? para que cuando hayas acabado vosotros llegara y decir fresco ¿no? si con la mente fresca se ponga a leerlo así sí, a ver, tiene una parte más complicado lo que pasa es que como estábamos siempre traduciendo lo mismo al final todo el mundo es bastante experto en lo que está haciendo me refiero, obviamente teníamos glosarios pero el 80% de los términos lo podíamos traducir cualquiera sin tener que mirar un glosario está guay ese sistema era más rápido sobre todo porque el ritmo de trabajo en workshop es brutal o sea, no sé si has ido siguiendo probablemente la gente que nos vea sí que sepa bastante de esto pero es que pueden estar saliendo 40, 50 libros al año y estamos hablando de un equipo que en el momento más grande de los que he estado yo éramos 8 personas pero es que hacíamos eso, hacíamos la whiteboard traducíamos todo el material de la web de workshop todas las novedades que estamos hablando igual de 8.000 palabras a la semana pero también los coleccionables que saca Salvar también la traducción se hacía desde workshop entonces era una brutalidad con lo cual necesitamos ir rápido y al final, claro, cogerlo obviamente había gente a la que se le da mejor 40.000 pues en general traducía 40.000 gente que le gustaba o que le había cogido más al truquillo a H of Sigma y se dedicaba a H of Sigma yo que sé Chema con el que creo que tuviste una entrevista también Chema es fanático de Blood Bowl cada vez que llegaba algo de Blood Bowl era como me lo pido pero hay poquito, ¿no? lamentablemente poquito sí, no era lo más habitual pero vaya, ya sabíamos que cuando llegaba algo de Blood Bowl iba a pasar por lo menos de China sí o sí lo quitaba de las manos el artículo puesto y desaparecía de las manos madre mía qué ritmo más de bestia sí, sí, la verdad es que era muy brutal y porque teníamos un sistema como ya muy establecido por otro lado Inglaterra en este caso también ayuda mucho porque te envían los libros en perfecto estado es decir, lo único que había que hacer era abrir el documento y ponerse a trabajar no tenías que configurar nada no había que hacer ninguna cosa y luego cuando acababas de hacer la traducción y más o menos estaba todo cuadrado se volvía a enviar a Inglaterra que es donde se encargaban de todas las partes finales de repro y tal que son bastante técnicas y esto ya lo hacían ellos claro aquí en Debir los maquetadores por ejemplo tienen que cargarse también de toda esa parte de la parte que toca ya más de lidiar luego con la enfrenta de ajustar medidas de todas estas cosas bueno, complicado es diferente sí, sí, es diferente madre mía qué ritmo yo de y entonces bueno, claro es que cada temporada ¿cuánto duran los ciclos? igual duran 5, 6, 7 años ¿no? de cada sí, cada vez menos cada vez menos bueno antes eran como 5 años y las últimas ediciones salían más en torno a los 4 años y tirando hacia menos 4 años 3 y medio cosas así eso debe acelerar todavía mucho más porque tienes que plantar todo lo mínimo antes de que vuelva a ver otra vez Red Bull y volver a empezar otra vez con la con la ambientación y qué pasa con el emperador y era porque no sé qué y era porque el caos a mí siempre me fascina esto también de cómo como esto y cómo hay algunos que no, el Blue Ball siempre suele ser como el olvidadillo ¿no? el Spiel Hall lo que pasa con las ediciones es que son juegos tan jugados el feedback de los jugadores es tan brutal que destrozan el libro enseguida es decir hubo un momento y esto la verdad es que fue una ventaja muy gorda en que Workshop es impresivo muy secretista y además el carácter de los escritores de Workshop es como muy tranquilos ellos no son nada competitivos pero claro el juego es muy competitivo y los jugadores son muy competitivos con lo cual claro Jeffress Johnson que es el principal diseñador pero luego el resto también son gente que si tú juegas con ellos ah bueno no que lo mueves un centímetro más no pasa nada hombre ay me he equivocado con la tirada no hace falta que la repitas seguimos para adelante esto en un torneo oficial o sea a nadie se le ocurriría entonces en parte las reglas estaban pensados por ellos para ese tipo de juego para el juego tranquilo que ellos están acostumbrados a jugar o llegaban los jugadores estos que les gusta mirarse hasta la última coma y te encontraban el combo chombo que destrozaba el juego entonces en un momento ahora hay dos dos ediciones diría yo dos casi tres que empezaron a a pasar los libros a un grupo de playtests que es un grupo de jugadores bueno uno para 40.000 y uno para Age of Sigma que son ese tipo de jugadores entonces claro ellos se enviaban el libro y luego les llegaba un reporte de cosas que habría que ajustar wow y había que eliminar unidades muy bestias ¿no? o combinaciones bueno no me voy a retocar el problema con Warhammer claro tener tantas unidades son los combos porque la verdad probablemente está bien y por sí sola no está rota ni es demasiado poderosa pero cuando juntas esta unidad con esta otra habilidad que además se puede juntar con aquel objeto oh tener un borrazo son vueltas inmortales y a veces que sean cosas increíbles si coges esta oveja armada con un bote dinamita y lo pones al lado de este que lo propulsa tal que curioso esto o sea entonces a pesar de le estoy diciendo que a pesar de que cada tres años haya un cambio los jugadores lo asumen sin problemas que algunos siguen jugando al anterior ¿no? otros cogerán a lo nuevo a mí siempre me ha maravillado un poco esto pero la verdad es que en general casi que lo están esperando es decir todos los jugadores de Warhammer que ya llevan un tiempo saben que en el tiempo va a salir una nueva edición porque esto es así y yo por un lado creo que yo me sentiría un poco hasta incómoda ostras ahora que me sé esta edición que la sé jugar bien y tal me ponen otra pero es un poco al revés se anuncian una nueva edición y todo el mundo está como sí, sí, sí quiero verla quiero verla es río magic ¿no? un poco es casi ritmo magic ¿no? de venga cada seis meses no va hay que cambiar bueno yo creo que también muchos de los jugadores no todos en absoluto pero a mucha gente lo que le gusta es este proceso de descubrir el combo de ver cómo puede perfeccionarlo de vale, ahora yo tengo este ejército pero si me enfrento contra ti con esto te gano pero si me enfrento contra esta otra persona necesito modificar esto y todo ese proceso creo que a mucha gente es lo que más le gusta que guay y bueno no puedo olvidar tener que volver a eso ¿has dicho que has jugado con Jarvis Johnson? hombre, lo imagino porque cuando normalmente me tocaba ir un par de veces al año a Nottingham a la central a que nos explicaran pues un poco la previsión del año y muchas veces si había un juego nuevo en camino intentaban que lo probáramos para que cuando nos llegara tuviéramos una idea más clara de ya no de las reglas que no te vas a acordar sino de cuál es la intención ¿sabes? de el rollito y tal y Jarvis en más de una ocasión ha sido quien nos ha explicado las reglas y que bueno pues te hace allí un par de turnos y tal y cual y la primera vez es como es Jarvis Johnson luego ya la mano toma un café Jarvis sí, sí por lo que dices me dispreocupado como es un hombre súper tranquilo y creo que ni siquiera es consciente de la fama que tiene aunque en la central de Workshop hay toda una zona de Warhammer World donde cualquiera puede ir a jugar y a veces pues están los diseñadores allí probando los juegos porque también tienen así a veces un rollo hippie importante y puedes verlos allí probando los juegos y ves a los jugadores que están al lado como esos tipos de ahí oh Dios mío oh perdona me pongo un autógrafo y se lo toman un poco como sí claro pero no sé por qué quieres un autógrafo mío ostras qué guay qué guay y claro esto lo tiene que hacer con un montón de países ¿no? con todos no sé si con cuántos se publica Workshop sé que en España siempre siempre ha habido bastantes aficiones pero no sé si igual que sea en Italia Francia sí equipos grandes de traducción que lo traduzcan casi todo hay aparte de en España en Italia en Francia y en Alemania luego hay varios equipos más pequeños que no lo traducen todo que por ejemplo está Japón recientemente se incorporó China y luego hay toda una sección de los países nórdicos Rusia Suecia no Suecia pero Finlandia y algún otro que traducen alguna cosa pero claro por ejemplo en los países nórdicos es que hay mucha gente que domina mucho el inglés entonces no sale muy a cuenta entonces lo que se suele traducir a veces son los libros básicos un poco porque son los libros para empezar si eres un chaval jovencico y estás empezando pues igual no dominas tanto el inglés porque la edad de los jugadores varía bastante pero hay muchos jugadores de 12 14 años el libro básico en tu propio idioma es mucho más cómodo y luego ya pues si te metes más ya aprenderás lo que decíamos antes es que la gente aprende inglés por muchos motivos sí, sí, sí que vas a la gente ahí con los juegos versión kits versión no sé cuántos y hace tiempo la gente que juega rol a los 9 años o a los 10 años y sin problemas y en el vasco imagínate un niño jugando a batallitas de Warhammer a los 10 o 11 años le costaría al principio pero luego hay muchos que lo hacen sí, sí, sí y en rol también con el tag este que está circulando sobre la primera partida y tal hay uno no me acuerdo quién era que dijo yo a los 9 años jugué mi primera partida y a los 10 días estaba haciendo de máster de role máster sí, sí vaya yo yo empecé algo más mayor empecé con 14 o 15 pero por ejemplo mi pareja empezó empezó también con 9 o 10 en el colegio sí y luego cada uno en su nivel y también en la época más de inventing y más de arrojo no hay valor eso de de jugar a terrazas y nada como tu primera experiencia y demás igual ahora no ahora todo es ya más oficial y con más ayudas para que todo sea correcto y siguiendo las pautas y demás y seguro volviendo a vosotros antes voy a pasar a otras cosas ya al final de esto y me hace como es muy especial esto por ejemplo que supieras que en Japón también se ha dicho que había un poco un cierto informe de mira hemos empezado en Finlandia y os lo hacemos saber a todos hace poco estoy investigando un poco porque voy a hacer un vídeo de cómo surgió Warhammer por eso me ha llamado la atención y me parece muy curioso como empezaron distribuyendo Dungeons distribuyendo y los que venga va montamos montamos una tienda montamos una tienda y como venga va para adelante hasta que ya montan Warhammer y eso ya es otra historia pero los principios ahí como me resulta muy curioso y ahora ¿quién te va a decir que volverías a Warhammer? ¿no? ¿entendrías? sí, sí esto fue fueron las dos coñas más gordas de cambiar de trabajo porque dejé de Warhammer y dejé de trabajar con Chema Pamundi que es parte del equipo para pasar a traducir el juego de rol de Warhammer y publicar Fathunter entonces como hay días que es como no estoy segura de haber cambiado del todo de trabajo y Chema te comentará cosas porque Chema creo que es jugar ¿no? le gusta Warhammer Fantasy ahora es como creyente en lugar de traductor ¿no? sí, bueno hablamos no hablamos tanto como hablábamos antes que teníamos conversaciones a diario pero sí, sí él sigue traduciendo así que ahí está mucho más puesto al día con Warhammer que yo es curioso ¿no? por ejemplo Workshop los juegos de rol los deja que estén en manos de otros sin problemas sí, ahí Workshop tomó la decisión hace unos cuantos años ya bastantes que ellos se querían especializar en las miniaturas y los juegos de miniaturas y que si intentas abarcar demasiado al final no haces bien nada entonces su mentalidad es muy nosotros hacemos las mejores miniaturas del mundo y esto es el lema de la empresa el resto de cosas tenemos una IP muy potente tenemos unos conceptos muy chulos hay gente que hace muy bien su trabajo que lo haga en el caso de los juegos de rol ahora mismo tiene la licencia Cubicle 7 y es quien hace todos los juegos de rol con los videojuegos se han ido soltando un montón de licencias pero para cosas muy concretas y al final también tiene sentido decir si una empresa es muy buena haciendo una cosa ¿para qué te vas a meter a intentar pisarlo cuando tú no tienes experiencia? el tema de los juegos es curioso porque la leyenda de los de Warcraft quisieron comprarles sí, sí yo también la he oído estando en Warcraft pero nunca he sabido si es cierto o no y originalmente lo de WoW no era por World of Warcraft sino por World of Warhammer pero viendo las razas que hay en Warcraft podría ser bastante podría ser pero claro como forma parte ya los orcos y esas cosas de imaginar el colectivo y demás y tal pues lo puedes hacer sin sin problemas y sin y sin esto ahí me temo que o alguien en Blizzard o alguien de la cúpula de Workshop lo confirmo nunca sabremos la verdad también también investigando para Blizzard se ve que Gary Gygax cuando empezó Warcraft para hacer lo de las minis ZDL y demás y esto se plantearon que TCR se fusionara con y dice que dijeron que no los dos ¿no? el Livingstone y el Steve Jackson creo me hace mucha gracia todos los flujos que hay ¿verdad? bueno como aquí me lo diría vosotros trabajando en Workshop para el Deville y tenéis con el juego de error y demás que no sé si realmente en dos semanas saldrá lo siguiente la frase de Fan Hunter habitual pero tampoco es un estrés la parte de Fan Hunter la parte más que debe estresar pero no en principio va con calma no es una cosa no es la parte que más me estresa porque sí que es cierto que no es lo que más publicamos pero tiene su parte estresante tener que perseguir a Chema continuamente bueno ya es como parte del encanto de esto pero no tendrás los señores de Fan Hunter preguntándote la siguiente senda del caminante de no sé cuánto supongo los aficionados a Fan Hunter también piden más madera madre mía esto os pedís pedir vamos a dejar luego iremos a vivir que ya será lo que pasa ya ya llevamos un año y algo un año y algo no debes llevar un año y cuatro meses un año y cuatro meses ya es ya es tela el Club Critic ¿cómo surgió? ¿estuvisteis en el principio? ¿empezáis como socia? no, yo fui al principio el Club tiene ahora treinta y pico años y yo llevo veinte y algo en el Club yo llegué al Club por la misma chica que me había dirigido la partida esta de la llamada de Tulu luego habíamos jugado alguna que otra partida y ella tenía un amigo que se llamaba Oscar que era socio del Club y alguna vez nos había invitado y venidos y tal y podéis jugar pero por H o por B nunca coincidíamos y nunca íbamos hasta que al final un día después de insistirnos varias veces otra amiga y yo fuimos a unas jornadas que montaban y fue como ah pues está bien esto pues tal jugamos partida nos ganamos algún premio y tal y entonces volvimos a ir varias veces al final mi amiga empezó a pasarse un poco menos porque no le coincidía estábamos empezando la universidad y no le iban nada bien los horarios y yo me empecé a funcionar ahí y al final pues eso ya al cabo de unos meses pues ya me dijeron si quería ser socia me apunté empecé a jugar de forma regular a dirigir alguna partida y ya me quedé ya estás en el rol cuando hubo la época hasta dorada de yo que internacional y lo pillé bastante para el final yo empecé a jugar o sea mis primeras partidas igual eran el 93 94 que básicamente coincidió con el famoso crimen del rol con lo cual pillaste cuando bajó la cosa claro sí que había muchísima cosa publicada de Jock y era como el final de los años dorados de Jock pero no los pillé del todo sobre todo porque en esa época jugaba bastante bien o sea que iba a jugar partidas más ocasionales cuando empecé a jugar de forma más regular ya sí que Jock estaba muy de capa caída eso hablamos con algunos que pasa de que hubo un momento que el rol parecía que estaba bueno me había la sensación de que de que estaba súper en plena forma parecía algo que habíamos también hay una versión desde Barcelona que se ve como veíamos las tiendas que en otras ciudades no tendrían y pobrecillos y claro luego de repente desapareció desapareció todo con el asunto ese entonces el club fue justo cuando entrar en el club fue más o menos cuando hubo un poco de sequía sí más o menos más o menos por esa época es que no recuerdo exactamente cuando llegué al club pero eso porque al principio iba más de forma muy ocasional y luego ya cuando empecé a ir más en serio pues yo diría que debía tener 19 así que pues debía ser más o menos por esa época tuve un relevo ahí de los que seguían y algunos que dejarían de ir misteriosamente porque sí a ver en las asociaciones en la nuestra siempre ha pasado y por lo que sé en el resto de asociaciones más o menos pasa lo mismo tiende a haber relevos generacionales cada 5 o 10 años hay alguna gente que se va quedando desde el principio algunos que se van marchando algunos que vuelven porque esto sí que nos ha pasado con gente que por motivos de trabajo o de vida personal se fueron y a cabo pues de 5 o 10 años vuelven a aparecer y es como vuelvo a jugar partida venga pues siéntate coge una ficha pero sí sí ha habido muchos cambios y lo cierto es que de la gente que estaba cuando yo llegué casi no queda nadie igual quedamos otro chico y yo luego sí que hay gente que lleva también mucho tiempo por ejemplo David Esbrí que sé que lo he entrevistado hasta hace un tiempo estaba en el club cuando yo llegué pero justo se estaba yendo entonces yo no llegué a conocer el del club aunque alguna vez habíamos coincidido pero lo típico que coincides con mucha gente y no te quedas mucho con las caras hasta que a cabo de unos años me lo representaron otra vez y era como pero si nos hemos visto antes sí hay muchos hola hola que tal y muchos días y venidas aquí en el te has de recordar que el club era David y era también era también crítico que también había gente por aquí de Aurín y demás que Barcelona había como club muy míticos con muchas en el mundo del role y demás lo cierto es que por lo que tengo entendido Aurín es el club que lleva más tiempo en activo creo que en España en Barcelona segurísimo pero diría que el critic probablemente si no somos los siguientes estamos ahí a pisar porque creo que nos llevamos dos años así que mucha mucha diferencia no hay y lo que veo en los dos lo que veo en los dos salvo decisiones hay mucho rol ¿verdad? aunque yo por ejemplo recuerdo la noche de esta que voy a juegos de mesa la esencia sigue siendo el rol ¿no? hay mucho mucho rol en para nosotros sí o sea en críticos de todos somos roleros entonces nos gustan mucho los juegos de mesa hay gente que es muy de juegos de mesa y queremos un potrillón pero siempre intentamos que haya rol incluso en las épocas en que no ha estado tan de moda nosotros hemos seguido jugando a rol y montando actividades de rol porque creemos que es algo chulo que es algo que ayuda a mucha gente entonces los juegos de mesa están genial y me gustan mucho y he jugado un montón pero donde esté una buena partida de rol que se quite los juegos de mesa sí, sí pienso igual es más complicado a veces ¿no? organizártelo y montártelo pero por eso te preguntaba si había afectado al club un poco en el sentido de los usuarios porque hay una explosión de juegos de mesa que es que todo el mundo venga a juegos de mesa juegos de mesa juegos de mesa juegos de mesa y claro a veces cuesta curiosamente la pandemia para mí ha traído vuelta al rol mucho porque gracias a jugar online he podido jugar lo que los jugadores de hace campañas que en ese tiempo no podía jugar campañas y eso los juegos de mesa han afectado pero creo que sí un poco unas bendiciones mixtas que se le dice porque ha habido o sea por un lado sí que es cierto que mucha gente viene a jugar a juegos de mesa y el rol no le interesa mucho o sí ha oído hablar de ello juega una partida y pasa pero ha hecho que venía mucho más gente con lo cual vale igual de 40 personas solo se interesan 5 pero es que te han venido 40 de otra forma igual solo te venían 3 personas pero estaban interesadas en el rol pero solo eran 3 en ese sentido sí que ha ayudado también es cierto que hay asociaciones en Barcelona que son muy de juegos de mesa entonces la gente que realmente los juegos de rol no le interesan pues acaba gravitando más para allá en las noches en los one night stand sí que nos viene mucha gente que juega a mesa pero luego no les vemos el resto del año saben que pueden venir al club y pueden jugar juegos y que los pueden coger pero no es algo que les entusiasme tanto saben que en el club hacemos más otras cosas pero en cambio la gente que le gusta el rol sabe que puede venir tendrá partida casi cualquier día de la semana siempre y cuando no estemos en pandemia como así cuando antes también he hecho jornal de rol y roleros y tal ahora hay muchos de juegos de mesa que a veces parece que antes era al revés y ahora las quinitas de menos dos mesas para el rol y todo lo demás el juego de mesa y las familias y todo esto en los eventos los juegos de mesa han crecido mucho en el rol bueno mantienes un unicorncito pero eso a nosotros nos gusta que siempre haya rol en todo lo que montamos aunque sea poco pero que haya algo ¿a ti qué te parece esto de los juegos para niños? antes hemos hablado un poco de que un niño juega a los nueve en el rol de máster pero es un poco marketing es necesario a ver algunos a ver no digo que estén mal pero pero lo que decíamos antes que hay niños que pueden jugar a juegos igual otros sí que necesitan un empujoncillo pero ahora hay Magisa que si los pequeños detectives eso me parece guay porque sí que me parece para muy 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 pequeñines pero hay otros que son como el Pathfinder Light ¿no? Pathfinder Junior yo creo que están interesantes y tienen su público al final por ejemplo lo que tú decías pequeños detectives de monstruos está muy enfocado para niños muy pequeños y la verdad es que funciona muy bien con ellos yo lo he dirigido alguna otra vez y con críos muy pequeños la verdad es que va muy bien hay otros juegos que ya entran un poco más en esa frontera de realmente son necesarios o los chavales podrían estar jugando a un juego de adultos sin ningún tipo de problema pero bueno al final es una opción más y también es cierto aunque un chaval pueda leerse un manual de Pathfinder y entenderlo igual no sé si le pones un libro de 600 páginas delante no sabe por dónde empezar con lo cual un libro como más fiel y más explicado para su edad probablemente le entre antes sí sí pero a veces parece como hay bueno como hay algunos juegos de mesa que son el Junior o no sé cuántos y luego dices bueno sí si este Junior enseguida pasarán rápido pasarán rápido al grande porque se les va a quedar se les va a quedar pequeño porque se van a estar ayudándole a otra cosa y entonces volviendo al club un poquito la actividad principal la más famosa conocida ahora mismo vuestra son las White Night Stands ¿no estas de...? ¿son cuatro al año? eran cuatro al año ahora mismo no se celebraron pero eran cuatro al año ¿no? sí eran cuatro al año para aproximadamente San Valentín San Jordi San Juan y fin de año nosotros decíamos que iba a pasar Jesús porque eran siempre cerca de Navidad es una actividad de doce horas de ocho de la noche a ocho de la mañana de juegos de mesa y juegos de rol y bueno nosotros estamos en el centro cívico de las cosas entonces nos dejan todo el centro cívico que es bastante grande y un montón de mesas donde se puede jugar nosotros organizamos partidas de rol también enseñamos a jugar a los juegos de mesa si alguien quiere montar su propia partida o quiere enseñar algún juego pues también le damos espacio y a veces pues tenemos eventillos especiales como autores de cómics que nos vienen a firmar cómics y a presentar sus obras o gente que venía a presentar pues juegos de rol o juegos de mesa a probar juegos y demás ¿no? yo antes me acuerdo el día que fuimos nosotros estaba probando estaba probando el hall un sistema de 13 con Miguel y haciéndolo y entonces me acuerdo también estar ahí y ver que aparte de esto que era lo más conocido pues que participáis en las actividades ¿no? que hacíais que era un constante ¿no? no parar de hacer pequeñitas jornadas y actividades grandes también teníamos unas jornadas que se hacían una vez al año que normalmente eran sábado y domingo y esas como nosotros decimos esas son de día que alguna gente nos venía casi a la hora del cierre y que era un poco el mismo concepto pero intentar volver a hacerlo en otro horario porque al final la disponibilidad de cada uno es la que es y hay gente que le va mejor jugar por las mañanas o tiene más disponibilidad montábamos también alguna actividad para familias para que así pues se acercaran a los juegos pero luego sí que es cierto que nuestra actividad de cada día eran las partidas de rol y de juegos de mesa de eso literalmente de cada día o sea ha habido cada día en el club siempre había actividad me refiero antes de la pandemia creo que estábamos teniendo entre 8 y 12 partidas a la semana campañas diferentes y ha habido momentos incluso puntuales de tener más que era como es que literalmente no tenemos sitio donde meternos porque el club tiene una sala diminuta bastante más pequeña que la habitación donde estoy yo ahora que es la que utilizamos de almacén y poco más entonces siempre tenemos que estar pidiendo los espacios al centro cívico donde estamos y había veces que era como es que no os puedo dar más salas porque es que hay más actividades en el centro charlas y cursos de calceta la competencia de cosas y hacéis piña con otros clubs y demás y hay sí hemos tenido depende del momento pero hemos organizado cosas con otras asociaciones por ejemplo hace unos años se montó Barna Lúdica que eran unas jornadas que tenían la intención de ser muy grandes y fueron muy grandes o sea tuvimos más de mil asistentes únicos se montaron varias en el centro cívico de Fontana que en aquel momento estaba recién abierto y la última se montó en cocheras esto se montó con varias asociaciones y en el pasado también habíamos hecho otras cosas pero sobre todo suelen ser cosas más puntuales por el final claro cada asociación tiene su día a día y entonces juntarte para hacer otras cosas es complicado pero bueno cuando ha surgido la oportunidad sí que nos hemos involucrado por lo menos si no al menos cuando alguien monta jornadas pues vas a jugar y ya está muy bien que sea otro el que ocurre seguía y tú puedas disfrutar y tú descansar ahí de paisano y moverse ¿tenías contacto con las asociaciones de otras regiones de España y demás? entonces me llamaba curiosidad si había había interacción hay bastante menos a nivel personal yo sé que en redes sociales sobre todo cuando existía Google Plus tenía bastante contacto con muchos roleos de muchos sitios entonces al final pues te enteras de lo que están haciendo y poco más como asociación no tanto porque es muy difícil montar algo conjunto ir un día vamos a ver las jornadas de Málaga pero por moto propio y pasáis un par de días ahí eso ha sido bastante más a título personal de irnos pues nos vamos a Madrid que montan las les y vamos a conocer gente en persona jugar un rato a ver cómo lo hacen allí o bajamos a Málaga a la rolea sí que he estado unas cuantas veces pues a ver cómo lo hacen y tal también por la parte de desvirtualizar gente de esta gente con la que has hablado un montón por redes sociales y que no has visto nunca que mola mucho poder verlas en persona jugar con ellos y tomar algo claro ha hecho gracia la de Google Plus que era la red social de los roleos sí, sí creo que los cuantos que lo usaban de verdad que lo usaban ahí y hablaban de Google Plus y duró poquito Google Plus entonces la plataforma habrá sí, ahora se mueve mucha cosa por Twitter pero no es el mismo estilo en el Twitter es mucho más ágil y lo que cuelgas hoy mañana ya es olvidado y se mezcla y se mezcla un contenido con el otro allí podían estar los foros en la época a menos tenerlo todo ordenado rol, juegos, tal y ahora es venga va el desplorre de aquí rol para allá rol para aquí rol para el otro lado rol para aquí bueno es mucho mezcla vamos a seguir vamos a seguir vamos a dividir a ver o de workshop pasases por alguna por algún sitio juego de workshop me fui directa a Debir plegué un viernes en workshop y el lunes estaba trabajando en Debir ostras no tuviste ni un tuve un fin de semana y gracias pim pam pim pam y luego a los 15 días o así tocó la pandemia no sé si me recuerdo mal sí, sí pues casi empecé el 10 de febrero en Debir y el 15 de marzo pues como todos nos enviaron a casa así que tuve un mes justo para pillar un poco cómo iba todo y empezar a trabajar desde casa que esa parte nunca me costó porque en workshop a los últimos 6 años había estado trabajando desde casa desde que cerraron las oficinas pero claro no era lo mismo un trabajo que ya tenía como muy conocido muy asumido ya sabía lo que había que hacer que aquí que era todo nuevo que no conocía aún a todo el mundo no sabía cómo iba las cosas y fue complicado entonces bien en casa bien el trabajo lo tenías ya lo tenías ya por la mano porque a veces luchar contra las distracciones y cosas de casa es complicado es complicado pero bueno también como te gusta como es una cosa que te gusta bastante supongo es bastante más incluso es complicado a veces no estar más rato del que toca revisando ese es uno de los problemas de trabajar en casa y tu pareja y como toc 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 ahí revisando el manual trabajando en casa es muy fácil que te alargues yo creo que más que en la oficina porque en la oficina siempre hay alguien que hace que yo uy ya es la hora y me voy y aunque estés te vas y luego con tsunami es como bueno ya acabo esto que así no lo tengo que hacer mañana pues ya me estoy un ratito más que total antes me he levantado a hacer lo que sea y miras la hora y dices no a ver empiezas en hora de irse si y además en aquellos tiempos de pandemia de enterrados en casa y de sueños yo tenía unos sueños súper me acordaba de todos era como como estamos encerrados todo el día no sé si te pasó tuviste un juego concreto durante la época de pandemia que dices hostia este juego lo tendré aquí grabado siempre porque este es el juego de la pandemia pues sobre todo estaba con el reglamento básico de Pathfinder segunda edición que además era un muerto porque son 640 páginas era muy dura además era mi primer reglamento gordo que no había empezado cuando se empezó a trabajar en él yo aún no estaba en la casa pero que el primero que iba a publicar yo y era como quiero que esto salga bien hay que mirarse los 50.000 veces pero claro es que es tan gordo tiene tantas cosas tantos que era como voy a volver a leerme a ver si encuentro algo más y esto es lo malo de los libros que siempre que los leas vas a encontrar algo más si yo me preguntaba antes por el sistema porque porque yo he visto es casi imposible es imposible no que no haya alguna cosilla no evidentemente lo más gordo se puede por eso te decía si hay gente fresca que llegue y demás y demás aquí te encontrarías con menos gente que lo habitual con lo cual es menos red de seguridad ¿no? si bueno aquí en David funcionamos un poco diferente a como lo hacíamos en workshop aquí hay una persona que hace la traducción completa del libro luego otra persona diferente hace una revisión completa sobre el texto luego pasamos ya a maquetación y después de la maqueta normalmente el libro se lleva dos o tres revisiones una siempre es por Jordi Zamarreño que hasta ahora es el coordinador de traductor entonces es un poco la opinión final si hay una discusión sobre términos manda él que es quien tiene más experiencia en esto luego yo también suelo hacer una revisión que ya no me suelo centrar tanto en los términos concretos sino pues más en en temas de que cuadre todo de que la maqueta de que los logos todos estos términos un poco más técnicos aunque al final pues estás leyendo un libro y si encuentras un error pues lo corriges y en algunas líneas tenemos también otro set de revisores sobre todo en los temas del anillo único que son en el anillo y en aventuras en la tierra media digamos revisores de Kant de asegurémonos de que todo lo que digan sea realmente los términos correctos que se ha usado en las traducciones de Tolkien para asegurarnos de que esté todo lo más correcto posible pero bueno esto también lo estamos implementando un poquito en otros juegos y por ejemplo para los reglamentos básicos sí que siempre intentamos dejárselos a gente que conocemos gente a fin para que haga estas revisiones de ojos frescos que decías tú un poco de vale no necesito que te leas el libro de pe a pa pero míratelo y si algo que no te cuadra dímelo sí que a veces hay cosas que están ahí delante asomándonos pero como tú ves todo el inglés tú ves todo el castellano tú lo has traducido tú no sé cuánto no ves la cosa que estás mirando de aquí de frente en Pathfinder II había una errata que estuvo hasta casi enviar la imprenta había en uno de los textos hablaba de los puertos vivientes claro vas leyendo y al final tu propio cerebro corrige hasta 52 lo dejamos a un chico que sabe mucho de Pathfinder para eso dale un repaso a ver qué ves y bueno es que nos la puso así como marcada en rojo de cómo os habéis dejado esto y era como pues mira he visto cosas muchísimo más difíciles de encontrar que eso y esa la he leído 300 veces sí sí me he pasado muchas cosas de revisar y no verlo o por ejemplo cuando hay revistas de cosas que pegan el artículo encima del mes anterior sabes es otra cosa pero te creas imaginación y no ver que por ejemplo estás viendo un artículo de viajes y sigue poniendo un motor arriba pero tú te has la mirada para abajo y en la cosa de no ver entonces agradecerás estos juegos nuevos que vas a sacar de vivir que no tienen todo ese trasfondo de 50.000 años de enseñar los aliños y demás ¿no? sí bueno aquí no hay expertos aquí no me va a venir nadie diciendo que el Intudio Loop es el no sé qué ¿no? se agradece ¿no? sí a ver era un en parte la idea de tener líneas nuevas ya por un lado hacer crecer el catálogo tener más juegos pero también tener juegos un poco diferentes al final los juegos que teníamos son sobre todo de ciencia o sea de medieval fantástico y hay que crecer por otros lados en la casa estamos contentísimos con Pathfinder con el anillo único con Warhammer que funcionan súper bien a la gente les gusta y que tienen material buenísimo pero hay que irse a cosas un poco diferentes después se sale mucho de las ambientaciones que hemos tocado Baesen también Alice is Missing ya es un universo completamente diferente y la idea es un poco crecer en ese sentido y traer líneas nuevas que nos llamen la atención que sean un poquito diferentes a lo que estamos haciendo no tenemos intención de irnos al mundo ultra indie no es exactamente nuestro enfoque pero bueno que si vemos una cosa que nos gusta porque no no nos vamos a centrar en los juegos así que han tenido 8 ediciones y 45 suplementos al final hay que tener un poquito de todo claro que todas estas grandes sagas tienen ese problema de que tanto iban sacando material y Paizo por ejemplo son unos que no no se cortaron pelo en cada mes ves ahí las novedades del mes y 50 30 40 es imposible Paizo son unas bestias publicando y bueno lo cierto es que les funciona también el juego el juego funciona a nivel de ventas pero también a nivel de jugadores de que les guste y tal que bueno ellos pueden hacerlo pero seguirles el ritmo es imposible o sea es que es una locura pero ya sabes el juego como jugador y lo hablamos con por ejemplo con un amigo con J de Friki Dias que tiene todas las sendas de Pathfinder es que yo no sé cómo voy a poder jugar a esto si necesitas aquí no trabajar y tener una fortuna para tener a los jugadores que tampoco trabajen y estar ahí porque cada senda te puede tirar un año y pico y venga ellos tienen es no parar sí al final no creo que nadie en Python espere que sus jugadores jueguen todas las sendas pero sacan muchas porque a un jugador le va a llamar esta senda que va de piratas a otro le va a llamar aquella que va de intrigas políticas y a este le va a gustar esta cara de muertos vivientes pero como te gusta todo vas fastidiado en ese sentido porque el problema es que a los frikis nos gusta todo entonces queremos hacerlo todo y jugarlo todo y leerlo todo que ya disfrutáis los que son máster yo como soy madre aparte de jugador prefiero las aventuras que no quiero leerlas pero entiendo que al menos el máster tiene esa parte de leerlo que es como leer es divertido leer rol también las aventuras es una experiencia como las cosas que he leído y entonces entiendo que al menos esa parte está saciada que es como leerte una senda es como leerte una novelita una novela guay con tu drama de sus cosas que no te lo cierra todo sino que te deja también a veces las posibilidades abiertas pero es verdad que empiezas a acumular luego juegos claro hay 50.000 juegos y Python es esto me encontré específicamente un libro para había un libro para hacer personajes de subterfugio en plan en plan pícaros que roban tal que es política era súper 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 especializada y ha superado ha superado en sus mejores tiempos sí sobre todo porque ahora se ha ido hacia otro se ha ido en otro sentido a la gente del centro sí que también para abarcar lo complicado pero ha sacado muchísimo muchísimo menos luego todo comentaba ese señor los anillos Warhammer Fantasy también es más tranquilo también creo un poquito más que estas dos pero bueno la verdad es que también ahora últimamente cubicle 7 durante la pandemia estuvo como muy parado pero se han puesto las pilas de golpe y es como bueno chicos frenad por favor una cosa que tiene buena cubicle es cubicle lo de que cuelgan los libros para que la gente pueda dar feedback o no la cubicle eso está bien ¿no? Nosotros les hemos copiado un poco la idea ahora no lo queremos hacer exactamente como ellos porque es un poco complicado pero lo que estamos haciendo es colgarlos en parte es por eso y en parte es porque con la pandemia todo va muy lento antes los procesos de publicación eran más rápidos pero es que ahora mismo las ventas están saturadas la logística es el horror y desde que tenemos un libro acabado hasta que sale al mercado pueden pasar 5 meses claro sabemos que la gente tiene muchas ganas de jugarlos y de leerlos entonces se nos ocurrió la idea que tenemos de los early access de hacer un poco como hacen con los videojuegos de yo te saco esta versión que no es la final final pero está ya muy pulida para que puedas disfrutarlo ya y luego ya cuando lo enviamos a imprenta lo quitamos hacemos los últimos cambios pues con el feedback que nos han dado los jugadores y con las cosas que hemos estado buscando nosotros y encontrando y esa ya es la versión que se envía a imprenta y la gente que ha comprado pues el pdf en early access luego recibe el pdf ya acabado con todo y un poco salió de la idea de esto de cubicle porque es que precisamente así se puede se puede compaginar ambos conceptos claro que los que preguntaban por los métodos para detectar las 50.000 cosas que tienen los juegos de mesa de posibles juegos de rol que puedan fallar y aparte como que se sentirán partícipes y es como ayuda a que la comunidad sí ayuda a que la comunidad sea un poco más partícipe y además eso permite que los libros que la gente que realmente los quiere los necesita los pueda tener antes porque eso es que ahora mismo todos los procesos de edición es que nos llevan la vida es que muchísimo porque bueno hay como todo un problema de logística general por ejemplo nos pasaban hace mucho con una de las imprentas que trabajamos que está aquí en Europa que todo el tema del canal de Suez les había fastidiado un montón porque su tinta viene de China y literalmente se habían quedado sin tinta entonces tuvieron que parar todas las impresiones porque no tenían tinta estás pensando siempre en las fábricas en China pero no estás pensando en las fábricas en Europa que usan material de China claro al final estamos en un mundo tan interconectado que siempre hay algo que viene en otro sitio esa no la he pensado igual que estés produciendo aquí en Europa puedes estar produciendo en Barcelona si quieres pero la tinta no se va a producir aquí el papel no se va a producir aquí el encolado habrá algo que va a venir de otro sitio seguro y claro cuando hay estos problemas pues lo de canal de Suez el tema de la pandemia que claro no ayuda porque por ejemplo para todos los barcos que vienen de China cada vez que hay un positivo en un barco el barco se queda en tierra durante casi un mes claro porque no pueden arriesgarse a enviar un barco lleno de gente que a mitad de camino se les queden todos con el COVID ¿ha pasado con algún juego esto? no nos ha pasado directamente pero sí que ha habido retrasos en general o sea todo lo que es transporte marítimo claro en cuanto falla un barco lo que pasa es que el siguiente va más cargado y el siguiente y el siguiente y entonces bueno lo que pasa es que los precios de los contenedores se han quintuplicado o sea un transporte que podía costar mil euros puede estar costando cinco mil euros afecta sobre todo a los juegos de mesa que se producen bastante más en China juegos de rol intentamos producir en Europa bueno de momento todo lo que hemos hecho está producido en Europa hay alguna cosa que hemos mirado hacer fuera pero de momento no se den más a cuenta aquí y como tenemos varias imprentas con las que ya llevamos tiempo trabajando pues preferimos si es factible hacerlo aquí aquí me refiero a Europa no solo en Barcelona pero está más cerca y puedes controlar también los tiempos supongo y cositas y me ha venido a la cabeza las cajas de inicio es como un regreso a la caja roja bueno ese mítico es como a nivel nostalgia claro a la gente que viene ahora les dará igual no lo verá pero es como es gente que ya tiene el juego y se compra también la caja de inicio a ver las últimas cajas de inicio que hemos hecho tanto la de Warhammer como la de Starfinder que no sé si está ya en las tiendas pero tiene que estar al caer tienen un componente de nostalgia porque sí que copian un poco ese estilo de la caja roja de los dos manuales de unos dados y tal pero también le han dado un efecto muy práctico porque por ejemplo la caja de Starfinder que es la que tengo más en mente porque es la que acabamos de hacer pues tiene un mapa de estos desplegables que puedes escribir en él tiene unos personajes pregenerados por si no te quieres comer la cabeza o si tienes jugadores muy novatos se los puedas dar tiene las tiles los peones para que si no quieres usar la miniatura si quieres usar algo encima de la mesa lo tengas entonces tiene toda una parte muy práctica que igual tú llevas años jugando pero eso te puede interesar igual lo que me interesa precisamente es el reglamento porque ya tienes el libro gordo y ya con eso tiras pero por otro lado claro también tiene este factor nostalgia porque esto se podía publicar en otro formato y se publica en un formato que es básicamente una copia de la caja roja porque así a todos los que llevamos un tiempo es como que bonita esas campañas que eran en caja que eran la que se se toma el framework los cinco anillos de la ciudad las mentiras no se cuantos y era como una cajita con sus pequeños libritos eso es muy chulo ¿no? lo de producción es un rollo claro más fácil producir producir las caras de inicio es un dolor increíble porque al final tienes que hablar con un montón de gente coordinarlo todo se parece mucho más a un juego de mesa que a un juego de rol lo que pasa es que no puedes utilizar las editoriales las imprentas de juegos de mesa porque no hacen este tipo de material pues es un poco como más artesanal tienes que ir pidiendo una cosa a cada sitio por eso solemos tardar bastante más en hacerlas pero la verdad es que quedan súper chulas y a la gente les gusta mucho eso tanto a los veteranos como a los novatos con lo cual pues por nosotros seguiremos haciéndolas siempre que podamos o sea funciona ¿no? no es una cosa solo de de que nos den nostalgia sino que veis que el feedback que te llega es o sea la caja de inicio de Warhammer hicimos un montón fue una tirada grande y hombre no es que esté a punto de agotarse pero lo cierto es que bueno se publicó en agosto creo que fue y nos hemos pulido bastante más de media tirada y fue como esperábamos que esto durara un par de años antes de tener que que republicarla igual vamos a empezar a mirarlo ya y puede ser que también ayude a la gente que le da un poco de esto del rol al ver caja de inicio es como cuando es como en en workshop precisamente estas cajitas de pintura ¿verdad? que te ponen cuatro pinturitas y el pincel ¿no? que te hace ah mira una caja de inicio ¿no? más riesgo ¿no? puede ser que ayude también psicológicamente a esto ¿no? yo creo que ayuda ahí mucho a los novatos y también ayuda mucho que es un regalo bonito es que si por ejemplo quieres regalarle a alguien que sepas que más o menos te ha interesado en juegos de rol pues si le regalas una caja de inicio es una cosa chula ¿sabes? tiene un montón de cositas y quedas bien esto siempre ayuda también es un regalo chulo en plan de padres o de abuelos a hijos o a nietos este punto de iniciación pues siempre está más explicado pues un poquito más sencillo no es no es directamente un libro infantil pero claro es un poco más sencillo está pensado para empezar con lo cual pues eso si tienes un chaval que crees que le pueda interesar es más fácil que le regales una caja de inicio que eso lo que decía yo antes vamos a tener 600 páginas que bueno o es alguien muy muy lector no va a costar que se lo mire pero también funciona muy bien no sé si viene una aventura inédita ¿no también? sí también viene siempre una aventura eso también es un gancho para los completistas pues sí a los completistas en general hace falta poco para convencerles de que compren no nos engañemos pero al final si es un juego que te gusta es fácil que caigas y te lo compres bueno por ver que ponen a ver si tal a ver si saca una idea todos nos hemos engañado así muchas veces entonces como cuando sacan la duodécima reedición de un cómic que tienes y bueno claro pero es que este es en tapadura y lleva unas portadas especiales claro esto lo cambia todo voy a volver a comprármelo claro claro es verdad y está pensando ahora el está pensando también que con esto de la caja de inicio también una cosa que es muy guay es poder tener algo para dárselo a los lectores y a los jugadores y que se lo lean porque cada vez tengo la sensación de que leen menos a ver y era clásico antiguo antaño que nos hablamos muchas veces de máster cómpralo todo yo traigo la coca colita la bebida y ya se apaña todo el máster pero tampoco no hay no ayuda porque claro y luego el máster dejo el manual lo necesito yo para ir pensando la aventura como que estaría guay hay una cosa no sé si os habéis visto estos libritos de duños para jóvenes aventureros que he hecho por la enseñar canal y eso es para niños pero yo lo veo ideal ideal para los jugadores que quieran que quieran leer un poco el trasfondo y evocar un poquito sin spoilers y sin leer las reglas que tampoco hace falta pues esas cositas intermedias esos puntos intermedios material para que puedan leer los jugadores y que se metan en el papel porque otra cosa es que también hay cosas que no conocen que no hacen deberes tampoco los jugadores de llevar la partida y llevas ya tres semanas con el pícaro y todavía no sabes que en nivel 2 has aprendido a abrir cerraduras con la mano izquierda ¿no? Sí, a ver siempre hay una supongo que hay de todo pero sí que es cierto que a muchos jugadores les cuesta mucho el aprenderse las reglas el poner esa parte de interés ahí bueno pues hay opciones diversas pero una una chula es esta precisamente mira pues tiene este librito que es más breve que te puedo dejar si recuerdas yo te he explicado que yo me dedicaba a traducir trozos de los manuales para esos jugadores exacto porque a uno no quería hacer ese esfuerzo de leérselo en inglés que era como Javier que no te estoy pidiendo que te leas el libro te pido que te leas una página y media pero bueno imagínate un pequeño librito con solo la región esa y ya se lo puedes venga va para tu personaje claro es una cosa que tampoco vas a pedir que haya 50.000 libros de esto y luego estás pensando ¿cómo has visto feedback de jugadores? es que la cosa que siempre percibo y tú has estado ahora estás en David y estás en Workshop de que hay mucha separación entre aficiones a ver me explico que tú vas a una tienda de juegos de mesa y ves gente que va al familiar gente que va a los euros algunos van a tal y por ejemplo los de Girl Workshop especialistas muchas veces ni están en esa tienda sino que están en otra que estamos como separados muchas veces de que no no se crean sinergias ¿cuál es como el juego de rol de Warhammer Fantasy hace que esta gente que por ejemplo los que no se acercan a Fantasy se acerquen a Fantasy de minis y los de minis se acerquen a o crees que sigue todo igual o no lo detectas igual no lo detectas este tipo de o sea sí que he notado muchas veces lo que tú comentas en las tiendas es complicado porque al final cada tienda se acaba especializando un poco en lo que le funciona mejor y hay un tema de stocks de que no lo puedes tener todo porque es demasiado hace 20 años era más fácil porque al final no había tantos juegos de mesa estamos hablando de que antes yo recuerdo en el club cuando nos llegó el Catán y básicamente era el único juego de mesa que teníamos teníamos creo que era un Estratego y un Risk y el Catán y jugamos a Catán 24-7 o sea es que igual nos tiramos un año y medio jugando a Catán cada tarde últimamente están saliendo 5, 6, 7, 10 juegos cada semana ni siquiera las tiendas pueden mantener ese ritmo con lo cual se especializa más y la que es de juegos de mesa es de juegos de mesa la que es de miniaturas es de miniaturas la de rol rol aún estamos muchas veces con los juegos de mesa y tenemos un poco de suerte pero vaya también hay muchísimas novedades cada semana estamos publicando mucho porque bueno el mercado ha crecido eso se nota no puedes publicar si no vendes con lo cual si publicas es que vendes esto es matemática básica pero sí que creo que iniciativas como el juego de rol de Warhammer pueden ayudar un poco porque al final es eso la gente que ha jugado un juego de miniaturas pues ya se conoce trasfondos siempre le va a hacer desgracia ah pues mira vamos a hacer esto y aquella batalla que no sé qué lo que tú quieras que al final son juegos bastante diferentes porque el juego de rol de Warhammer yo voy a decir que no había jugado nunca me había hecho fichara 20 años pero no llegamos a jugarlo y creía que tenía mucho más que ver con el juego de miniaturas con las batallas y tal y en verdad es un juego de corte mucho más político y de investigación al final alguien me lo definió como que los jugadores que están jugando Dungeons & Dragons y el máster sabe que están jugando una partida a la llamada de Tulu me parece una definición maravillosa y es un no future es todo muy chungo en el caso y es un buen inglés ¿verdad? y el llevar cosas como por ejemplo Dungeons es todo más bonito y más heroico y aquí puedes llevar a un cazador de ratas a un abogado no es sí es un tono muy diferente pero eso yo creo que sí que puede ayudar por el final es gente que ya se conoce una ambientación o la otra y si has jugado un juego de rol pues vas a tener más te va a hacer mucha más gracia ver las miniaturas porque sabes lo que son porque conoces un trasfondo pero no sé si realmente hay muchas otras bases de aficiones ahí sí que no estoy segura es que vas a hacer que cada uno compite por su lado y que incluso a pesar de que yo que sé cada uno es una afición le habrán llamado friki o le habrán dicho ay uy estoy jugando con este pues somos capaces de llamárselo a otro que tiene una afición parecida pero que está haciendo no no hay problema no has visto mezclas de gente que diga aquí estamos los euros aquí estamos los de minis aquí estamos no hay no hay miras por encima del hombro no, no mucho eso en el club sobre todo somos gente de juegos de rol y de mesa pero también la mayoría han jugado en un momento u otro algún juego de miniaturas en el club Warhammer se jugó durante mucho tiempo luego se perdió un poco y sobre todo se está jugando mucho Infinity y me refiero montábamos torneos mensuales y sí que es cierto que por ejemplo el grueso de jugadores que venían a los torneos no eran gente que luego jugara juegos de mesa y de rol pero por ejemplo la gente que los montaba sí eran socios del club que le daban un poco a todo y supongo que también también hay un tema de tiempo conforme nos hacemos más mayores cada uno se especializa en lo que más le gusta y no podemos hacerlo todo sí, sí, sí puede ser también pero parece la sensación de de que cada uno tira por su lado y son todos vamos que súper parecidos y con unos orígenes comunes y es muy curioso y entonces el rol como lo ves ahora entonces dices que se vende pero no solo old school sino que gente fresca que llega y mi experiencia en este caso sobre todo desde el club que es cuando he tenido más contacto digamos con los jugadores es que se han dado como dos fenómenos pero en un lado mucha gente que lo dejó que no jugaba casi y tal que está volviendo hablamos de gente más mayor pues probablemente los 30-50 en esa franja más así que igual juega en la universidad y tal y ahora ha vuelto y muchas veces han vuelto con sus hijos lo cual siempre me ha parecido como súper tierno y bonito más de una vez nos ha venido pues papá y mamá con el niño no es que nosotros jugábamos en la universidad y ahora que el chaval tiene ya 10 años pues yo creo que ya va siendo hora de que empiece es como qué chulo y luego hay como mucha gente joven que está empezando igual antes empezábamos pues como el chico este que decías tú pues 9, 10, 15 años ahora empiezan igual un poco más tarde más rollo en los 20 en los 18-20 pero hay como mucha cantera nueva y mucha cantera de gente que quiere aprender que quiere probar cosas nuevas que además tiene mucho interés por conocer de la historia de los juegos porque nos ha pasado en el club pues muchos tenemos una edad ya no estamos precisamente en los 20 sino más bien en los 30, 40 y 50 entonces alguna vez pues nos viene así alguien más joven y tal y si salimos luego a cenar y estamos hablando por lo típico de batallitas porque esto es como muy de rolero lo de contar batallitas y ves ahí esta cara de interés de explícame más así que y eso en segunda edición esto era así y en primera yo que sé creo que hay mucha cantera y mucha gente que está empezando ahora y que además no tiene miedo a probar cosas nuevas que eso igual era un efecto ya de la generación en sí más mayor y también nuevos acercamientos ¿no? a jugar al rol nuevos tipos de rol y demás ¿no? porque esto he contado muchas veces ¿no? roleras por ejemplo siempre han habido ¿no? por ejemplo como tú pero si mirabas a ver hacíamos también esto que era un bosque ¿no? de señores con barba ¿no? y demás ¿no? que además muchos los ves ahora ¿no? que todavía hay esa fauna ¿no? de all school ¿no? roleros ¿no? como que se notan las convenciones este hombre es friki pero no es friki porque bueno es una fauna que es muy peculiar ¿no? y ahora veo que joder que se ha abierto mucho más también las formas de narrar las partidas de implicar más a los jugadores todo lo indie que comentábamos ¿no? esto ayuda mucho más a que todo tipo de personas se implique más que se pueda acercar a un juego de rol y que no sea que por mucho me guste encerrarte en mazmorras ¿no? a matarte lo que se mene o de eso tú en el club por ejemplo y igual en la de trans se ve menos porque estás más con tus productos ¿no? con proyectos pero notas como que sí que no notas ¿no? esa apertura sí, sí se nota un montón Marcelo como tú decías rolera siempre hemos habido entonces cuando esta gente dice antes no había mujeres sí que ha habido pero en el grupo no había y eso explica muchas cosas pero yo cuando llegué al club y estamos hablando de eso del 93-94 había mujeres en el club entre los jugadores había mujeres en otros clubs también las había y siempre hemos estado ahí igual éramos menos y eso sí que es cierto pero igual éramos rollo un 20% o menos en algunas asociaciones pero siempre ha habido pero sí que es cierto que claro conforme digamos que los juegos van evolucionando y se van incluyendo cosas diferentes se atraía gente diferente cuando salió Vampiro el boom de Vampiro ayudó a que muchas mujeres entraran en los juegos de rol porque era un rollo estético y un rollo de concepto que les gustaba más porque al final la fantasía medieval le gusta a la gente que le gusta pero claro cuando metes toda otra corriente vas a meter a gente diferente también por ejemplo conozco a mucha gente de colectivo LGTB que entró con Vampiro porque como tenía este rollo de que los vampiros el sexo les da igual porque es la sangre y tal se sentían mucho más cómodos jugando ese tipo de personajes que jugando un bárbaro en Duños and Dragons y también ayudó a que entraba como troleada de gente y esa gente diferente y luego claro el hecho de que han pasado pues casi 50 años desde que se creían los juegos de rol que esto también ayuda mucho ¿sabes? 40 y pico años hay visiones diferentes todas estas visiones nórdicas de los roles en vivo de Suecia y tal que son como muy pasados de vueltas todos los autores indies que han sacado todos estos juegos que no necesitan casi preparación o no la necesitan en absoluto los juegos sin máster que hace que gente que igual los juegos clásicos no le llamaban pues aquí sí que se se puede sentir interesado y al final esto nos pasa a todos pruebas una cosa y cuando te gusta pruebas otra que te gusta más y a partir de ahí ya empiezas a esperar y cada uno pues nos movemos en ese ámbito y claro todos estos juegos que además a veces son como mucho más especializados o que tienen temáticas súper concretas pues pueden hacer que gente que antes no se sentía interesada por los juegos de rol ahora lo haga claro y en sus generaciones activas como las tarjetas es que es lo que decías tú que a veces nosotros hemos tenido suerte y también tenemos suerte de estar siempre de jugar con todo tipo de personas pero hay gente que no eran todos tíos y todos tíos y esto y que reaccionan de forma muy antigua a estas iniciativas que al final hay que contribuir a que todo el mundo juegue de la forma mejor en todos los juegos afortunadamente hay cosas sobre esto de si tú quieres hacer lo que tú quieras pero a ver todo el mundo va a estar a gusto con la partida es que al final es una cosa de lógica nadie quiere estar mal a gusto en una mesa nadie quiere sentirse mal es un poco esto de hace a los demás trata a los demás como quieras que te traten a ti obviamente si estás en una mesa con todo hombre y se dedican únicamente a violar a todo el mundo que pasa por allí y ahí se de putas pues mira yo lo siento pero no voy a estar a gusto pero es que conozco a muchos hombres que tampoco lo van a estar no, no, claro evidentemente hacer cosas entrando atadas de la mili vamos a coger a este la mentalidad esta antigua y luego veo unas cosas yo por ejemplo que me ha llamado mucho la atención cuando había por ejemplo Chema cuando a sus inicios explicaba que iba a jugar al rol este como un chavalillo de no sé si 13 o 14 con su merienda y veía como jugaban los demás y a mí esto con un old school de espérate cuando llegue tu momento ¿verdad? podrás tener tu hueco en la mesa y esto yo creo que ha desaparecido completamente ya hace tiempo pero que lo ha habido que lo ha habido ha habido este punto de iniciación también es cierto que es que los juegos de rol siempre han sido un nicho muy pequeño entonces se creaba un poco este tipo de concepto de tienes que merecerte jugar en la mesa dado que todo todo nos discrimina porque durante mucho tiempo eso el que jugaba rol era el raro del colegio y tal vale pero si quieres estar en mi grupo te tenemos que aceptar y precisamente es que es una tontería como una catedral es decir los que hemos vivido los años duros de los juegos de rol los que estábamos en los 90 cuando Job cayó cuando el crimen del rol cuando todas estas cosas lo que queríamos es que hubiera más roleros porque de haber habido tantos roleros como hay hoy en día todas aquellas mentiras todas aquellas tonterías no se hubieran producido porque la gente se hubiera quejado y hubiera dicho venga ¿de qué estáis hablando? eso es mentira pero claro es que era un cuadro entonces aunque se hicieron muchas cosas y hubo mucha gente que protestó y se hicieron pasas al director pero es que éramos cuatro sí ahora si alguien matara a otra persona por culpa del Catán aunque las noticias saliera allí la Ana Rosa de turno diciendo los juegos de mesa son el mal la gente se le reiría en la cara y le diría venga ¿dónde vas señora? porque todo el mundo ha jugado al Catán me refiero gente que no te imaginarías ha jugado al Catán sí, sí, sí pero que todavía están en imaginar el colectivo el tema este de las partidas de rol en vivo y el no sé cué no sé cuántos es otra pregunta ha jugado rol en vivo supongo en el club ¿y qué tal? ¿es una cosa que te gusta o como en la mesa no hay nada? me gusta lo cierto es que durante muchos años no solo he jugado sino que he dirigido muchos roles en vivo en el club pero sí, sí, sí pero lo cierto es que es como una cosa que ya he dejado bastante atrás me gustaba y me lo he pasado súper bien pero hubo un momento que me empezó a cansar también es cierto que es que la cantidad de preparación que requiere montar un rol en vivo es bastante heavy entonces al final hay un momento de mira que lo haga otro y entonces pasé de montarlos a jugar a uno que otro y luego ya llegaba a pereza ahora no sé si el rol en vivo está moviendo pero está moviendo como esas pequeñas performance entre escape rooms ¿verdad? de cenas con el asesinato de no sé cuántos y está como volviendo que es una cosa que también me hace mucha gracia de que yo he observado a mucha gente que le da mucho a escape rooms y les mola mucho pero no juegos de mesa porque eso es para frikis y dices para mí la verdad es que no he ido a ningún escape room o que no coincide pero mis sensaciones que son la mesión de robo en vivo y partida de juego de mesa de ejercicios es decir al final es como estás en un lugar que tiene una ambientación muy concreta y estás allí resolviendo misterios simples de ejercicios con lo cual es que es una partida de robo en vivo sí, sí, sí muy parecido pero no incluso durante la partida se disfrazan y lo que quieras pero luego dices bueno, pues te ha gustado pues vamos a casa a jugar una partida para frikis no, por favor pero en cambio sí que se cogen los éxits los éxits no es un juego de mesa es otra cosa es más que un es más que un joke es otra cosa si esto le pasa mucho al sector más más maguel a la gente que no suele jugar que ven los juegos como algo entre complicado como una mística rara de hoy, no sé y luego de un porrazo cuando los han probado es como ah, era esto pues esto me ha pasado claro, llevo muchos años siendo rolé y yo por ejemplo quería que mis primas jugaran a rol conmigo y que jugaran a juegos de mesa pero ellas lo veían como es que esto es muy raro y el año pasado me sorprendió una de ellas no, porque el otro día con unos amigos jugamos al Catán y ahora quiero comprarme más juegos y tal haciéndome preguntas de juegos de mesa y era como llevo 20 años intentando que juegues a juegos de mesa y de rol conmigo y he tenido que venir un compañero de trabajo a lograr convencerte a menos si matarte o abrazarte estás entre los dos entonces si viviste estaba pensando antes que si viviste lo del asesino de rol y demás viviste otra gran praga que no sé cómo afectó a los clubs puedes decir tu punto de vista de club que es ese juego que creó el señor Garfield que provocó la absorción ¿no? lo revolucionó todo lo puso patas arriba en el club también o lo visteis mal o sea hubo una larga temporada donde lo que se hacía todas las tardes era jugar a Magic por suerte en el club o sea se jugaba muchísimo a Magic pero normalmente se jugaba a Magic antes y después de las partidas había gente que no que solo jugaba a Magic y tal pero sí que había un poco este punto de vale hemos quedado para la partida a las 6 y hasta que llegue la gente hasta que esté todo el mundo vamos jugando nuestras partidas y ya cuando llega todo el mundo acabamos la que estamos jugando y nos vamos a jugar a Roll pero sí hubo una época dura de Magic importante sí afectó a todo el mundo a los clubes y demás es curioso yo no esto nunca nada igual ningún juego una revolución gorda una revolución gorda que siga con vida ahora y que hayan sabido hayan sabido por cierto bueno no solo toda la actualidad pero yo yo siempre me resisto desde en cuando coger un mazo lo has probado y tal pero no me metí nunca fuerte pero la siguiente es Reinos Olvidados ahí ahí están atacando al corazón de los frikis ahora la verdad es que se han puesto mucho las pilas con estas cosas tiene hay programado una expansión de Warhammer que ahí también va a caer mucha gente y tienen una que esta no es tan friki en ese sentido pero tienen una hecha con bandas de rock de metal que también es como bueno que se ha coleccionado unas cuantas y tenerlas allí y no engancharse pero hombre es que no hayas olvidado he visto la carta de Tiamat y si me dices que luego vendrá una de Warhammer más adelante sí, sí hay anunciada una de Warhammer fantasy o ya creo que de 40.000 creo pero no estoy segura es que no he querido mirarlo he preferido no saberlo la oficina a veces es difícil no enterarte de las cosas aunque tú lo intentes es como no, no os lo contéis por favor por favor por favor vale, vale cuando me veas entrevista igual ¿Fantasy o Warhammer o 40.000? tú ¿de qué me gusta más a mí? sí yo en general prefiero fantasy pero porque soy más de medieval que de futurista y porque 40.000 es que es tan oscuro y terrible y oscuro y terrible que es como yo necesito un poquito más de esperanza bueno esa oscuridad que decías antes de que es jugar a la llamada chulo en realidad en 40.000 eso es aguanta lo que puede que tarde o temprano el caos te va a agarrar y es como ingrés ¿no? es como Games Workshop es muy ingresa muy de 2000 a D este humor de 2000 a D y muy leyendo el manual te partes la risa viendo las descripciones de muchas es buenísimo las frases que describen a otras frases es una cosa que no entra que aparentemente a nivel formal que decías antes no puede parecerte más Dungeons & Dragons ¿no? pero a la que a la que entras ahí y dices madre mía Terry Pratchett no es sí por inglés que a veces no sabes si se están riendo o sea si esto es un chiste o no que te quedas a duda lo tiene mucho creo que ahí se nota más igual en Fantasy en Age of Sigma que tiene mucho más tal pero eso 40.000 también tiene todas esas coñitas de fondo que cuando las vas pillando pues tiene tiene su gracia y también también lo que tienes que entrar también es el rollo del Hot Dread ¿no? de que es un es un fascista a bordo de una moto que va atrapando y los espais marines y demás es lo mismo o sea no te puedes identificar con ellos como 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 bajo ¿no? son unos marines marines no son los buenos de esta película no, no, no no hay que engañarse son menos malos que otros pero de buenos no tienen nada entonces hay que entrar hay que hay que cambiar el chip y entrar en temas de estos de reloj y bueno vamos a acabar te he ocupado ya un buen rato hablando nos podemos aquí hablar 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 de cosas ¿no? ¿no? preguntillas sueltas rápidas en teoría de todos los tags que voy circulando por ahí que siempre me hace gracia porque siempre respecto a juegos de mesa voy a ver más de rolera ¿tienes manías lúdicas? de la trasera que se siempre a la hora de cortarlos y tal sí, sí no demasiado y que te lo ha tocado mil veces ordenarlo se te habrán quitado las notas completamente te iba a decir precisamente soy uno de los maestros del Tetris del club que me ha tocado siempre ordenar la colección de juegos porque en los eventos estos de los que hablábamos bajamos toda la colección de juegos que son unos 250 juegos y luego hay que meterlos entre un armario y una estantería que no cogen o sea que no hay métodos no hay métodos de cómo clasificar o a la hora de meterlos allí no o sea es jugar al Tetris para que coja el máximo posible de cajas en el mínimo posible de espacio esa es mi única manía al respecto sí que es cierto que en casa pues sí que intento tener las cosas más ordenadas y un poco más mejor puestas pero tengo pocos juegos de mesa en casa estar en un club es un buen es un buen método para no tener tantos juegos en casa y los pruebas en el club porque muchos juegos a veces sucumbimos a comprarlos y con una partida o dos tengo pocos algunos que me gustan mucho algunos para cuando vienen amigos pero en general sobre todo he jugado siempre en el club y creo que muchos juegos que si son para cuatro o cinco o seis personas en casa es más difícil que te juntes tantos entonces pues prefiero tenerlos allí con juegos de rol durante mucho tiempo intenté hacer lo mismo pero luego acabé sucumbiendo y la estantería ha ido creciendo y sigue creciendo es que es otra cosa yo creo que es un ya dices que ocupo poco pero bueno y lo estoy bastiendo ahí y lo bastiendo ahí ¿cuál es tu sistema favorito de rol? tienes un sistema que digas este me encanta jugarlo bueno jugarlo o dirigirlo claro es diferente a veces igual dicen me gusta dirigir este que no tengo problemas y me gusta jugar a este que es para bien lo que más he dirigido siempre ha sido Dungeons and Dragons tercera edición 3.5 porque es lo que llevo diciendo 15 años entonces me lo conozco muy bien no es porque es un sistema fácil ni especialmente bueno es porque me lo conozco a la hora de jugar la verdad es que últimamente he jugado muchos juegos con sistemas PBTA con Powered by the Apocalypse y les he cogido bastante guste incluso dirigí una temporada a uno de ellos Dungeon World y la verdad es que me parecen muy ágiles así que bueno ahora estoy así en un tema un poquito más indie ¿y la ambientación? ¿cuál es tu digas? ¿cuál es la ambientación que... ahí Everron es lo que llevo dirigiendo 15 años es el niño de mis ojos Everron Kay Baker que ahora hace ahora juegos de mesa ¿no? Kay Baker hace ha hecho varios juegos de mesa y algún otro juego de rol tiene el Phoenix Dawn Commander también a mí es que me hace mucho lo vi hace poco un vídeo presentando un juego de mesa de gatos o de perros y no me lo imaginaba me lo imaginaba de otras formas este hombre es una cosa peculiar y luego otra pregunta ¿tienes un autor favorito? porque es una cosa que últimamente estoy hablando mucho en el canal que acostumbramos a gustarnos mucho juegos de mesa juegos de rol y no tenemos ni idea de quién lo ha hecho ¿no? por ejemplo antes habla de Jarvis Johnson y supongo que la mayoría sabrá quién es pero muchas veces nos gustan cosas que no sabemos o es colectivo pero ¿tienes algún autor a los autores que ostras yo todo lo que hace me ha gustado leerlo jugarlo bueno así en el plan más clásico precisamente todo lo que ha hecho Keith Baker el autor de Arrow me ha parecido siempre muy bueno y se nota mucho su mano en los libros donde él colaboraba y en los libros de los que no y me gusta mucho cómo escribe de cosas más modernas por ejemplo John Harker que es el autor de Blades in the Dark tiene varios el propio Blades in the Dark me parece un juegazo lo cierto es que además creo que también he tenido mucha suerte porque he jugado dos campañas que han sido muy buenas las dos y esto siempre ayuda a que te acabe gustando más un juego yo no lo he probado pero varios lo habéis mencionado a Harper además eso tiene este rollo de escribir un poco diferente de tener buenas ideas no se enrolla no es de esta gente que hace mamotretos infumables la verdad es que me parece muy interesante lo que hace pero sí que creo que últimamente le estamos dando más importancia a nosotros lo cual está guay porque al final cuando conoces un autor y ves algo que te gusta luego puedes ir buscando qué ha hecho por ejemplo es lo que digo yo egoístamente es más fácil encontrar cosas que te gusten en aventuras había un chico que hacía aventuras para Dungeons que son buenísimas que se llamaba Nicholas Locke que dejó de escribir no sé qué pasó con él pero varias de sus aventuras tienen varias para Erwin son de lo mejor que he leído en la vida buenísimas y de autores así que estén aún en activo por ejemplo Harrahan este hombre tiene un nombre ha hecho muchas cosas de la llama de Tulu sobre todo de rastro de Tulu tiene rastros muy chulas también ha hecho alguna cosa del anillo único y eso en general es un autor que está muy bien a mí me gusta mucho pero bueno pues es sorprendente esta pregunta muchísimos más no se acuerdan te conocen dicen a a Peterson a John Wick y ya no se acuerdan de mucha gente más Barra y Haga hay muchos juegos claro juegos grandes como por ejemplo Dungeons o Pathfinder suelen ser equipos muy grandes no suelen ser tan personalistas no se escribe un autor aunque siempre haya una o dos personas que estén al cargo de la edición pero otros muchos juegos sí por ejemplo Sandy Peterson y la llama de Tulu es como también creo que es un poco institución este señor porque lleva ahí desde el principio sí lleva ahí es más que la puerta que vas a ver todo lo que hace en los juegos o no hace o deja de hacer en los juegos y demás pero bueno pues eso nada creo que vamos a despedirnos ya porque te copo mucho tiempo si alguna vez hacemos una segunda parte con más cosas y me vas a dar otro día es un placer cuando quieras gracias por hablar todo este rato de rock que bueno nos pirra y me lo paso bien súper bien hablando un poquito de todo de todo este trabajo y de lo que es editar y traernos y traernos todas estas cosas para que las disfrutemos nosotros y todas las peripecias y demás y cuando aquí hayamos aquí un tiempo que hayas introducido nuevos juegos a ver cómo funcionan la verdad tengo muchas ganas de ver cómo los recibe la gente porque creo que son juegos no extremadamente diferentes no nos hemos ido a cosas muy indies pero al final son juegos más o menos tradicionales pero que tienen cada uno de ellos un puntillo un poco diferente entonces bueno era también una de mis ideas al entrar en DeVir el probar cosas diferentes a ver cómo funciona a ver qué le gusta a la gente y ver qué podemos hacer por ahí eso los tiempos están cambiando no podemos siempre estar publicando lo mismo eso es en mi actualidad pero creo que estaría que lo veremos me va a abrir una cosa a la cabeza el cine se ha pasado hicisteis un sábado de DeVir día de DeVir de partidas de rol online ¿esto es algo que se va a repetir? ¿va a ser? queremos ver la verdad es que tengo que ver un poco cómo acabó funcionando ofrecimos que hubieran 14 partidas pero no se llegaron a llenar todas entonces es algo que nos gustaría hacer porque por ejemplo con los juegos de mesa sí que se ha hecho varias veces de montar eventos de juegos de mesa sobre todo durante la pandemia con los juegos de rol en alguna ocasión que había evento de juego de mesa pusimos alguna partida pero nunca habíamos hecho uno solo de rol y bueno nos estaba costando un poco llenar las partidas creo que porque la gente pues era la primera vez que lo hacíamos y es normal y había mucho de golpe igual ofreciendo una semana o dos pero digo que es una cosa que me parece súper interesante y que lo están haciendo otras editoras pequeñitas en hacer partidas esto y es una forma que me parece genial para enseñar el producto y el contenido también en otra época podíamos ir a ferias y a convenciones y a jornadas en físico pero ahora no se puede entonces claro para enseñar los juegos es un poco más difícil y muchos juegos de mesa sí que tienen pues versiones online y cosas así pero los juegos de rol en general aunque tengan adaptaciones online necesitas a alguien que te guíe y que te haga un máster sí, sí, bueno sí, sí, con un máster lo que sea pero ya que está la gente acostumbrada al rol b o al fantasy ground o hacer una partida la idea era intentar volver a hacerlo no sé si con el mismo formato o con otro y colaborar con gente que monta cosas por ejemplo en las netcon ellos ya tienen mucha experiencia montamos un montón de partidas y ahí funcionaron muy bien si podemos colaborar con otra gente pues perfecto ahí vosotros mismos sería muy gracioso ver un día aunque sea una partida cortita aquí hicieron por ejemplo otro día hicieron la de la bata del anillo creo que hicieron una de la bata del anillo pues hacer una partidita entre vosotros a alguna cosa también sería gracioso haz de ideas al respecto haz de ideas yo creo que es un formato que es interesante y que online se puede jugar así como estamos aquí jugando hablando se puede hacer cositas y que es una cosa muy y mantener ahí un disto por eso me va a mi cabeza porque si te quería comentar se me olvidaba casi no tanto por la actualidad de ese día sino porque que me parece que es una cosa a explorar en redes hacer partiditas de juegos hay ideas de hacer más cosas no sé si será exactamente el mismo formato o no pero si queremos montar más partidas y más cosas al menos hasta que se pueda ir a eventos que probablemente luego también mantengamos porque la verdad es que la gente me gusta y no todo el mundo puede ir a los eventos porque no te quedan cerca o por lo que sea pero algo haremos algo haremos perfecto pues nada muchas gracias nos despedimos ya y hasta otra y gracias por venir a este canal así y petar lo demás hasta otra venga adiós suscríbete al exporto suscríbete ya es fácil con un juego más no lo dejes adaptar suscríbete al exporto suscríbete ya suscríbete suscríbete